Después de que Mauricio Clark dijo que su orientación sexual había cambiado y regresado a la heterosexualidad, ahora nos sorprende. Con tremenda confesión. Y es que para el matutino, sale el sol, mencionó que en su reciente viaje a tierra, Santa encontró una mujer con quien hizo una conexión única. Aseguró que cuando la ve siente ternura, amor y mucha paz. Noviazgo, pareja, media naranja. Gracias por ver el video.